a ver un volo un volo que lindo aire que lindo aire un volo un volo que lindo un volo un volo un volo un volo en primera punta ahí pasa a los 3 quiero que lleguemos a la punta si la punta es esta esta mani mani porque bruno nada en la concha de mi madre tenia la bruna ah yo si después te voy a dejar filmar me voy a hacer una vez fue aquel no toques eso no toques no esta partenario correte pelotudo correte pelotudo bueno esta partenario si me dice esto esta que se parte oh si que pasa que pasa viste eh boludo vamos a bajarnos en primera punta deja de romper la pelota es una mina saludo te quieres bajar de vos solo eh nos ha sido un re favor en serio jajaja jajaja para que hay gente que hay gente que hay gente donde ha ido red la adolescencia informa salude gendela Usted está en estación Primera Junta. Gracias Esteban, y vos también, te estoy diciendo que corra el brazo, después de no rompas las pelotas, dejalo esto acá, porque se mueve para todo el año. Esta es la catenaria, ya sé, pero pega. A ver, a ver, a ver, a ver. Estoy en todo el camino. Pisamos a uno. No, pero a todos. No seas descarrilado. Por accidente. Esperen, a pera no te muevan. Me cayó uno. ¿En serio? No. Uuuh. ¿Pisó? Se canceló. Mira, justo en el barbo le quería bajar uno. Se canceló uno. ¿Por qué ya lo saqué? No. 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 Sí. La policía dice, por favor. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí. No, no. Yo acá me da, ajusté cable. No. Me da en la cámarna. Me da en la electricidad, yo que es. Pero me da en la cámara, estúpido. De Nelo. Noticias Caracol ¡Suscríbete! 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 La ciudad de Guadalajara Esta parte está buena, esta parte está buena, todavía hay cable y todo. ¿Falta para la estación de la leyenda? Sí, hay que pasar... A ver, Bruno, voy a meter al lente. Aguantá, boludo, que eso me puede pasar electricidad. No, no pasa electricidad en la soga. Es la catenaria, boludo. No pasa electricidad en la soga. Ahora viene el vía de cable. El vía de cable. El vía de cable, el vía. El coche de brujo. El vía de cable. El vía de cable. El vía. El vía de cable. El vía de cable. El vía de cable. Este acabó viene la tensión del parque. Entonces en Guyana, está alluv Marование y su carrera. La ciudad de San Juan No, no. ¿Voy a salar a foco? 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 ¡Oh! ¡Para una calambina! ¡Ay, boludo! ¿Qué haces acá? ¡Ello! ¡Sí! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué haces acá? No sabía. Es sabía el Sarmiento, boludo. Yo sé que es el Sarmiento. ¿Cómo se sorprendieron? Sí, pero decime qué hacen con el Sarmiento acá. Ni siquiera le da la trocha, boludo. Sí, boludo, es él. No, porque esta es estándar. Boludo, le dejé la trocha a él. ¿Qué? No sabía, boludo. ¿Esta es una estación? Sí. ¿La de la leyenda? ¿Qué enabled? Eh, no sabía, boludo. Esto es que estábamos haciendo la trama. Este es el Rápido. ¡Esto va bien! sur Más información www.mesmerism.com ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Quién? ¿Cómo se llamaba? No, no sabía que... Pensé que era cosa, boludo. ¿Qué sabía? Sí, de trochas anchas, aparte. ¿Dónde bajan los tallidos, sí? Sí, donde bajan los tallidos. ¿Tienes a ella? ¿No? ¿Tienes a que haya? Dicen en la zona de la ciudad. ¿Había que la ciudad de la ciudad de la ciudad de México, donde trabajas en la ciudad de México, donde bajas las centros de la ciudad, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Súper hacker! ¡Suscríbete al canal! 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 para recibir a la gente sapo dice que hace de sapo, todo bien? que era una zorrita ahí dice Perú oh, está Matías Luna, la concha no, está en la buen día está Walter Martínez si, 8 días con Matías Luna vamos a pegarle que quiere, lo matamos a Matías Luna? pero si el chavo no está yo digo que está Matías Luna si, yo la vi Matías Luna ¿sabes quién es ese? no me ha goin no me siento no me siento yo solo Gracias por ver el video.